Amigos de BombiBand Mi querida Estaca Pues es el 25 de Diciembre Es Navidad Y estamos aquí en este lugar Tengo aquí sorpresas para ustedes Pero lo que más me importa es que voy a usar mi kit BombiBand Bebe Bien TV Y me encanta porque tiene todo lo necesario Y el día de hoy Mis queridos BombiBands Amigos de mi querida Estaca Me presento, yo soy Chisco Y esa persona con la que a veces hablan en radio Me dedico al cine Pero hoy me dedico a promocionar este kit BombiBand Está espectacular Hoy vamos a hacer un martini que se llama El Posh Maíz Martini Y tiene dos cosas Tiene Posh, esta botellita que le quité la etiqueta De un Posh que va a salir pronto del mercado Delicioso, que van a ver Como sabe Y este licor que me encanta es el licor de maíz Mixta Que vamos a hacer Pues vamos a echarle a este shaker Previamente ya llenado con hielo Le vamos a echar lo que es una onza de Posh Entonces aquí vertemos en esta oncita de por acá El Posh que viene de chamula Lo echamos por acá Delicioso Y como hoy tengo ganas de tomarme algo muy dulce Pues le vamos a echar once y media de licor De maíz Mixta Tiene un colorcito dorado Muy muy rico Que a mi me encanta Y la verdad va muy bien con el Posh Y va bien con todo Entonces en este momento Lo que hago Metemos esta mezclita acá Agarro mi shaker Del kit de Bombi Band Y como lo dice El buen está acá 30 segundos Y como le hace el Feliz Navidad a todos Me encanta seguir La página de Bombi Band Me encanta este trago Y ahorita van a ver Que rico queda Y que colorcito tiene Ya se le están congelando las manos Y pues nada Los separamos Ahorita van a ver Este olor a maíz Es como si estuviese echando una tlayuda Está espectacular Vamos a agarrar aquí Vean nada más que bonito está Este artefacto del kit Bombi Band Como un gatito Y lo voy a verter En mi copa martinera Es algo muy Muy tranquilo Es mi tap La verdad Ya tomé noche Navidad Tiene un colorcito muy suave Y ahora voy a invitar A mi invitado Por favor Juanas Traeme acá Que traemos Traemos dos cosas Para hacer más bonito Nuestro trago Uno que es el eneldo Que me gusta mucho Como suave Como sabe Acércate Mujer de cámara Para ver La garnitura del eneldo Ahí lo pueden ver perfectamente Y una cosa que me encanta En mis tragos Es meterle el chile Obviamente El chile serrano Acérquense Le doy una pequeña incisión Alrededor le pongo este saborcito Para que pique delicioso Y al final lo dejo ahí Solo una pequeña muestra Es una muestrita de este Posh Con maíz Ven que bonito color Se ve que va a picar Un poquito Feliz navidad México y sus raíces En este coctel Hecho con El kit Bombivarte Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad